A más de un cientos de kilómetros, puede tu voz arreglar por igual que un sol y siento un poco el delfónico, bajo un monedón de acción en mi interior Sé que seguimos suena lógico, pero no olvido tu perfume mágico en este pueblo telefónico, he recordado que estoy loco por ti Que todo el mundo cabe en el piel del dolor Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo esté quieto cuando me siento Y tan cerca aunque estés, te llevo Hay cientos de kilómetros, hay un secreto que decirte mi dolor En cuanto puedes el teléfono, se queda alcanzando mi corazón Que todo el mundo cabe en el piel del dolor Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Tan cerca aunque estés, te llevo Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que no hay distancias grandes para nuestro amor Que todo es perfecto cuando te siento Y tan cerca aunque estés, te llevo Cuando te siento, tan cerca aunque estés, te llevo Cuando te siento, tan cerca aunque estés, te llevo Que todo es perfecto cuando te siento, tan cerca aunque estés, te llevo Que todo es perfecto cuando estés, te llevo Gracias.